Otra día yo, amor yo nunca de dolor he sido paz y daño México ha perdido al Divo de Juárez, al compositor que ha llenado la historia sentimental del país y de una buena parte de Latinoamérica a lo largo de las últimas cuatro décadas Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Juan Gabriel, el nombre con el cual triunfó y que convirtió en leyenda a Alberto Aguilera Valadez falleció en torno a las 11.40 del domingo en España Tras sufrir un infarto en Santa Mónica, California el cantante de 66 años había viajado a Estados Unidos para ofrecer en Los Ángeles una serie de conciertos dentro de su gira México es Todo El cantante ofreció su último concierto el pasado viernes en el Fórum de Los Ángeles En la presentación de más de dos horas se le vio emocionado y rindió un homenaje a Durkhal con quien cantó una serie de temas en la década de los 80 La crónica de su última presentación había un divo en Juárez felizmente emocionado y radiante El registro más fiel de su vida ha quedado en la serie de televisión hasta que te conocí donde se encarna el actor colombiano Julián Román quien contaba en julio a El País que el intérprete reunió a los productores en su casa de Cancún para cantarles su vida y contarles algunas experiencias ha fallecido el divo y la República Dominicana no queda exenta de lamentar su partida Amén